Música No podía hacer si no ¡Vamos! ¡Palmaditas todos! Música Baja la montaja de Jacez A ventaja es que se aporta un axelito por comprar en las rebajas Fíjate de vaca loca Certo y pollo que entro a más Aceites adulterados Vaya mierda que he tinglado El que nos tiene aburrido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¿Qué la pasa? Acarrocho loca, tonto, tonto Veremos y salga la colegia Bien lavada, bien lavada, no tenéis nada Se llevaba en el axelito El axelito era muy baja Pero se miró a la tumba Por comprar en las rebajas Por comprar en las rebajas Música Música Por comprar en las rebajas Por comprar en las rebajas Música 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 Vamos con la última Bueno, nos juega la última Vamos a entrenar un tema A ver si os gusta Que sea que si Música 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 ¿A qué suele conoceréis todos? Claro, templari, compasio templari. ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Suscríbete al tema! Ya vine por primera, para ser optimista, y ver la luna lleva, no espero más que nada, y nada me hace falta, y a sentir el calor, en el sol de la mañana, llevo el amor, las guardias cantadas, y según el trabajo, a ver con la mirada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!